Bueno, hoy ha sido un comienzo de fin de semana de mucho ajetreo en el fútbol mexicano. Muchos le han llamado la vuelta a la mediocridad, el dar patadas de ahogado. De inicio, la salida de Decio de María despierta suspicacias. Un cargo de la Federación Mexicana de Fútbol, un cargo que tanto añoró, que tanto necesitó, que tanto deseó, que tanto quiso. Y que ahora él mismo ha dado un paso al costado tras concluya el Mundial de Rusia 2018. John de Luisa ingresará como presidente, él llega de Televisa. No hay mayor cambio, seguirá dominando Televisa y respaldado por TV Azteca en el fútbol de nuestro país. No dejará de entrar a Carlos Slim y bueno, todo se mantendrá como hasta ahora. Lo que sí llama la atención, y que mucha gente se confundió, inclusive compañeros, colegas, en el tema del descenso y ascenso para los próximos torneos. De inicio, no en este no va a pasar nada. O sea, si desciende Veracruz, que es el que es último de la tabla porcentual, y no es porque yo lo desee, pues descenderá, salvo que uno de los equipos que no tiene las condiciones para ascender, pues sea campeón. Uno de ellos que es Alebrije, que tiene ya la mitad del boleto para la final por el ascenso. Si llega a ser campeón en esta clausura 2018, pues el mismo equipo oaxaqueño, pues recibiría, en dado caso, 120 millones de pesos por el equipo que descienda. Que en este momento, las estadísticas te dicen que es el Veracruz, y que tendría que apostarle Fidel Curi y Grajales a darles 120 millones de pesos a los Alebrijes. En este caso, porque son los que tienen mayor ventaja para ascender, y los que tienen menor desventaja para descender. No necesariamente en 2020 ya se tendrían los 20 equipos que pretende la Liga MX, porque las condiciones, los requisitos son bastante duros hoy por hoy, para los que quieran conseguir el añorado ascenso. Salvo San Luis, Dorados, me parece, y se me escapa el otro Juárez. Son tres de los equipos que cumplen la parte económica, la parte de infraestructura en fuerzas básicas, y la parte del billete. Son 10 millones de dólares de fianza, lo que les han pedido a los clubes que asciendan, obviamente el estadio, y deseamos el tema de fuerzas básicas. En el momento, en teoría son seis los equipos que posiblemente podrían reunir algunos de estos temas, pero se complican porque la idea de la Liga MX es ya no recibir dinero por parte de los gobiernos estatales, obviamente del federal tampoco, pero hay muchos equipos que se respaldan por los gobiernos estatales. Esto, pues, suscitado después de los reportajes que sacó Televisa, señalando al Pachuca y al León de esos favores recibidos, supongo yo. Pero lo cierto es que quieran alejar a los gobiernos del fútbol, y está bien, los gobiernos tienen otras prioridades que andarle apostando al deporte profesional, y también, pues, como que genera ciertos morbos y ciertas sospechas que no tienen por qué serlo. Y si el gobierno va a entrarlo, debe tener un 45% a lo mucho dentro de las participaciones, dentro de los equipos profesionales en este fútbol, llames Ascenso, o Ascenso MX, o Liga MX. Y se vienen unos meses intensos de inicio, todo queda igual, porque yo veía en la mañana de este viernes, el mediodía, cuando se da a conocer esto, que, bueno, ya decían que el tiburón estaba salvado automáticamente. No, el tiburón se puede ir, puede descender, y ver si un equipo de los que no tienen los derechos para ascender, pues, recibe los 120 millones de pesos que, pues, sería acreedor, como premio económico, por conseguir el ascenso. Si llega otro equipo, imagínense que llegue Dorados a ser el campeón por el ascenso, automáticamente el Veracruz estaría en la Liga de Ascenso MX. Así que no nos confundamos, leamos lo que tiene que ser, y, pues, la opinión la tienen ustedes. Para mí, retroceso no es lo de menos, no funcioné del 2002 al 2004, que ya se hizo este intento de tener 20 equipos, y, pues, por algo no funcionó. No, aquella ocasión, Querétaro e Irapuato, me parece que fueron los equipos que fueron señalados por cuestiones ilegales. Esperemos que esto no pase. Ahora, el problema vendrá cuando tengan que armar el calendario, si de por sí, de por sí andan de chillones, que no se pueden acomodar. Ahora, con dos jornadas más, entre Conca Champions, entre partidos con la selección, entre lo que San Juan de las Pitas aparezca, pues, habrá, habrá que, y sí, que se respete el nivel de juego, que se mantenga un mayor, una mayor calidad de fútbol, y no vayan a ser puros, puros petardos. Ha terminado ya los partidos en Tijuana, con el triunfo de los Xolos sobre Lobos Buap en estos momentos, y Morelia sobre Atlas. Así que habrá que esperar cómo le va mañana, sábado, este sábado, al Cruz Azul, que ojalá le haga la chamba al Querétaro, por favor. Y el tiburón, pues, el domingo, el domingo, que haga la chica y le gana el campeón tigre. Soy Fernando Hernández, esto fue el marcaje, y pues, espero sus comentarios, sugerencias, indicaciones, invitaciones, y lo que se les ofrezca. Pasen excelente día, tarde y noche. Bye. Bye.